Algo difícil, pesado esta de la construcción. Esta es como una universidad, ya que aprendes ya es menos laborioso. ¿Te da mucha alegría? Ya que ya está terminado, ya está esto, ya te sientes a gusto. Cuando paso ahí en el centro, yo trabajé ahí, estuve ahí. A esas alturas sí, a esa altura. Pues ahorita se sigue manteniendo, porque la industria de la construcción es algo que da mucho trabajo al país y en la infraestructura. Cuando se para la construcción, se para casi todo el país. Es bonito el trabajo, hay que tener sus precauciones también y todo eso. Me rompí dos dedos en el trabajo y me caí como unos dos niveles abajo y me saqué la costilla. Esos son los difíciles que me ha pasado en el trabajo y otros que he visto. Música 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 Música